Y a esta hora, pues, ayer en rueda de prensa, Marjorie Lagos Buitrago, delegada departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil, pues, dio a conocer una cantidad de candidatos de cómo quedaron las listas, cómo quedó todo el proceso electoral, luego del cierre de inscripciones, luego de la modificación de las listas de Asamblea y Consejo. Son 123 candidatos de 15 agrupaciones políticas en el departamento de Arauca. Recordemos que en la capital se disputan 11 curules a la Asamblea, pero recordemos que solo son 10 si el segundo en votación a la gobernación acepta la curul de oposición y tendría libremente. Las listas a la Asamblea departamental están Cambio Radical con sus 11 candidatos, Alianza Verde con sus 11 candidatos, Pacto Histórico con 10 candidatos, Alianza Social Independiente con 10 candidatos, Movimiento de Fuerza Ciudadana con 4 candidatos. Vamos a ver si le alcanza el umbral. El Partido Conservador quedó con 5 candidatos y esa lista lo que nos dicen es que se cae debido a que no tiene la cuota de género. Partido Demócrata Colombiano, 2 candidatos, imagínese. Partido de la U con 10 candidatos. Partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, 4 candidatos, imagínese. Partido Colombia Renaciente, 9 candidatos. El Partido Liberal Colombiano, 11 candidatos. La Fuerza de la Paz, 11 candidatos. Y el Partido Dignidad y Compromiso con 10 candidatos a la Asamblea Departamental. Preocupa algunos partidos que de pronto no les alcance, como dice, la gasolina o el umbral para poder obtener una curul en la Asamblea Departamental. Más adelante estaremos hablando de los candidatos al Consejo, las listas. Más adelante estaremos hablando otra parte con Marjorie Lagos sobre nos da cuántos candidatos escribieron a la Alcaldía de Saravena, de Tame, Fortul, de los diferentes municipios del Departamento de Arauca. Este es el balance que entrega Marjorie Lagos Buitrago, delegada departamental del Registrador Nacional del Estado Civil, en el Departamento de Arauca sobre el cierre de inscripciones y sobre el cierre ya de las modificaciones de las diferentes listas. Quiero contarles que una vez culminado el proceso de inscripción de candidaturas y modificaciones de listas, los cargos quedaron de la siguiente forma. En cuanto a cargos unilominales, tenemos que se presentaron 10 agrupaciones políticas y 10 candidatos inscritos para la gobernación de Arauca. Para la Alcaldía de Arauca tenemos 45... Bueno, contarles que la jornada de inscripción de ciudadanos y modificaciones de listas fue un total éxito. Gracias a Dios pudimos salir avante con una plataforma que fue muy intuitiva, fue de fácil acceso, donde pudimos llegar a todas las diferentes partes del país, al rincón quizás más rincóndito de nuestro territorio colombiano. Quiero contarles que para estas elecciones, para esas inscripciones se presentó un 14% de aumento en todo el país en las inscripciones. Es algo inusitado, es histórico. De hecho, en Arauca es bastante alto el número de inscripción de candidatos. Me voy a permitir, pues, enunciarles en cada uno de los cargos unilominales y corporaciones públicas la cantidad de candidatos de agrupaciones políticas y candidatos que se inscribieron. Tenemos que para la gobernación se presentaron 10 agrupaciones políticas, por lo tanto hubo 10 candidatos inscritos. Con relación a las alcaldías, tenemos a nivel de departamento 45 agrupaciones políticas, 45 candidatos. Para el municipio de Arauca se inscribieron 13 candidaturas. Para un total de 55 agrupaciones políticas y 55 candidatos. Con respecto a la asamblea departamental, se presentaron 15 agrupaciones políticas, para un total de 123 candidatos inscritos. Tenemos que para el consejo municipal se presentaron 70 agrupaciones políticas, para un total de 670 candidatos inscritos. Para las juntas administradoras locales, tenemos que se presentaron 37 agrupaciones políticas, para un total de 64 candidatos inscritos. Teniendo de esta forma, pues, un total de 857 inscritos, candidatos para estas elecciones, a realizarse el próximo 29 de octubre de 2023. Doctora, esto, en las modificaciones de lista, la asamblea departamental se presentaron, y si el partido conservador que era, que estaba, como dice en el libro, continuó con la lista. Bueno, con respecto al tema de candidaturas, puntualmente, ustedes pueden ver por candidatos, yo aquí les estoy dando datos genéricos, no sé si ustedes cuando ingresaron a las oficinas, en cada una de las oficinas registrales, en el caso de la delegación departamental, están fijadas las diferentes listas y candidatos inscritos, donde ustedes pueden observar, pueden tomar la foto, allí pueden, sí, ver de manera detallada. No obstante, con relación a que si el partido conservador, su lista va o no va, ya eso es competencia del Consejo Nacional Electoral. Ya tendrían que, pues, esperar para que el Consejo Nacional adelante la investigación o determine lo pertinente. Nuestra competencia va hasta el momento de inscripción de candidatos y el periodo de modificación del listo, pero ya con respecto a esto sería el Consejo Nacional quien determina. Delegada, ¿podemos conocer la lista a gobernación, alcaldía, por lo menos, que es puntual? Le reitero, Raquel, en la parte de afuera donde ustedes estaban sentados, en cada una de las oficinas, está de forma visible. Como delegados no pueden dar información a los medios. Lo que pasa es que sí, claro, ustedes pueden obtener, pueden tener acceso, ya sea si aquí le toman el registro fotográfico, no obstante, en nuestras oficinas pueden traer una memoria o para nosotros facilitarles esa información porque, pues, entenderá el número es bastante alto. Son más de 800 candidatos inscritos. Con una lista de asambleas, alcaldía. Sí, señor, en totalidad, sí, por eso te decía. Luego de la inscripción y el vencimiento de los términos de modificación del listado, ¿qué procedimiento sigue por parte de la registraduría en las elecciones regionales? Bueno, en este momento ya estamos requiriendo a las diferentes entidades públicas, privadas, partidos políticos, para la conformación de la lista de jurados de votación, que sería lo próximo. Tenemos previsto también el sorteo para la ubicación de los puestos dentro de la tarjeta electoral por cada uno de los candidatos y listas a corporaciones públicas. ¿Y cuándo estarían dando el sorteo de los candidatos? A nivel nacional está previsto para el sorteo, es una fecha tentativa que haya, esté sujeta a cambio, pero la fecha que está prevista es el próximo 14 de agosto. Ya sería la semana entrante. En estos momentos, la persona que, o sea, las modificaciones, por decirlo, si alguien renuncia, ¿ese espacio queda allí o puede ingresar otro candidato en estos momentos? No, ya las modificaciones fueron hasta el 4 de agosto. Ya no hay. Ya, sí, ya lo que quedó, quedó en firme. O sea, que en realidad lo que no se queda en el vacío. A partir del 4 de agosto ya quedaron en firme las listas. Ya ahí fue la fecha establecida por calendario electoral. Sí, las inscripciones fueron hasta el 29 de agosto, ¿qué nos dice la ley? Son cinco días hábiles para surtir ese proceso de modificación de lista, el cual quedó en firme el 4 de agosto. Ya esas listas y todos los candidatos escritos se les remitieron a la Procuraduría y al Consejo Nacional Electoral para lo pertinente. ¿Cómo les fue a los candidatos con la inscripción? ¿Lo hicieron de manera virtual o presencial? Arauca, le cuento que fuimos un hit. Gracias a Dios, el equipo de trabajo que tenemos es excelentísimo. Tenemos una calidad humana, un equipo de trabajo bastante compasado, comprometido. Y de hecho, nosotros indagamos con los mismos candidatos, sí, fue un éxito total. Es lo que les decía, es una plataforma amigable, accesible, intuitiva, de fácil acceso, ahorra tiempo, ahorra dinero, que desde la comodidad de sus casas pudieron hacer este proceso. De hecho, candidatos que estaban en otra ciudad podían hacer a través de la página de la plataforma de manera virtual adelantar su inscripción. Bueno, ahí estaba Marjorie Lagos Buitrago, delegada departamental del Registrador Nacional del Estado Civil en el departamento de Arauca, hablando sobre este importante tema que ya se cerraron las inscripciones de candidatos y se cerraron también las modificaciones a las listas Asamblea y Consejos de diferentes municipios del departamento de Arauca, que ya todo está listo para el proceso electoral y que continúan con el proceso de inscripción de cédulas para los puestos de votación y que también se habla que el 14 o el 15 de agosto se estaría realizando el sorteo de los números o el puesto o el número en los tarjetones para alcaldes y gobernadores.